Juan Pablo, preguntarte Juan Pablo, esta fecha FIFA, ¿qué tanto le ha servido a Tigres de cara al partido contra Mazatlán? Vimos hoy que trabajaron mucho la táctica fija también ahí en el SEDECO. ¿Qué es lo que se pretende para este partido del domingo? Buenas tardes, gracias. Hola Roberto, buenas tardes. Bien, se trabajó mucho lo físico, mucho lo técnico-táctico, se aprovechó muy bien Miguel, nosotros la tomamos de muy buena cara para mejorar lo que tenemos que mejorar. Este, allá en CU, en Puma se ganó, entonces siempre es bueno una fecha FIFA ganando porque el grupo está bien, mentalmente está bien y creo que ese es el camino, ganar de visitante, de local, ahora nos toca acá de local y se ha trabajado muy bien y estamos ya en muy buenas condiciones para recibir a Mazatlán. Gracias. Héctor Tello, por favor. Gracias Alex, buenas tardes para todos, buenas tardes Juan Pablo. Contra Pumas, en ese partido Juan Pablo, que se regresa al esquema de línea de cinco y que les había resultado muy bien, el torneo pasado fue cuando el equipo hizo ese cambio, encontró un mejor funcionamiento, se hizo más compacto y con mayor conexión entre sus líneas. El domingo, allá en CU, el equipo pareciera que careció de ese conocimiento de jugar con tres mediocampistas, no hubo tanta conexión con Rafa por parte de los interiores, hubo muchos huecos, muchas avenidas, por ahí se originaron los goles. Trabajar, hablaron, hablaron sobre eso, por qué, por qué ocurrió esa situación Juan Pablo. Hola Héctor, buenas tardes. Sí, este, creo que, bueno, no creo, lo analizamos en video, la fecha FIFA creo que se aprovechó bastante para, pues para pulir esos detalles que nos habían dado muy bien el torneo pasado, entonces creo que los, bueno, los, bueno, los, los, los trabajamos y, y para este partido, pues tenemos que tener ese, ese funcionamiento que, que Miguel nos pide y, y con la calidad que tiene este plantel, pues creo que se puede jugar varios sistemas, varias, este, esquemas, entonces estamos, estamos ahora sí que a, a disposición a lo, a lo que Miguel nos diga y nosotros, te digo, con la calidad que tiene este plantel, nos tenemos que adaptar a, a, a lo que requiera cada partido, entonces este partido requiere cosas diferentes a lo que, a lo que fue en Pumas, pero igual se, se, se pule y se trabaja lo, lo pasado y después se trabaja de cara a lo que es el siguiente partido y, y pues fue una semana que no hubo partido, otra semana, entonces se trabajó muy bien y esperemos que, que este partido sea, sea muy bueno para nosotros. Gracias. René Fernández de Televisa, por favor. Gracias, Alex. Eh, buenas tardes, Juan Pablo, este, preguntarte, el torneo pasado, bueno, pues fue tu primer torneo en el equipo de Tigres, fuiste prácticamente un titular inamovible bajo el, el, el sistema del Pío Herrera, y en esta campaña me parece que la competencia ya está bien dura, ¿no? Eh, todos, obviamente, la competencia deportiva, ¿cómo tomas este reto de, de volverte a afianzar cien por ciento en la titularidad del equipo? Gracias. Buenas tardes, René. Sí, yo lo, yo lo decía desde el torneo pasado que aquí nadie era titular, nadie era banca, la competencia es muy difícil, creo que yo para venir a Tigres eso me, me emocionaba, me, me ilusionaba que podía, pues competir para, para poder ser titular, pero, pero que si bajo poquito, no trabajo el extra, eh, me iba a tocar comer banca, pero aquí, te lo repito, el que sea puede jugar, eh, se, se ha visto que el que entra de cambio puede hacer las cosas igual o mejor, pero el que, el que está, el que pongan para mí es, pues bueno, el, el que, el titular, pero el, el que está en la banca sabe que también es titular, entonces, es lo que me gusta de este equipo, que la competencia interna es muy elevada, y eso hace que, que el equipo crezca, entonces, me gustan estos retos y siempre doy lo mejor para aportar a, hacia el equipo, no es el ego de, ah, quiero ser titular por, por, para decir que soy titular, no, siempre intento dar lo mejor de mí para, para el equipo y que el equipo crezca. Gracias, Edgar Berrios, por favor. Gracias, ¿qué tal Juan Pablo? Muy buenas tardes, Edgar Berrios de Grupo Imagen y Excelsior. Oye, tomando en cuenta esto que platicas de cuando llegaste al torneo pasado y ves la competencia interna, ¿qué crees que le puedan aportar estos jugadores que acaban de llegar, y Chinovsky y Soteldo, este, igual a ampliar esa, esa competencia? Gracias. Hola, buenas tardes, Edgar. Creo que se, bueno, este, Igor ya lleva más tiempo, se está adaptando muy bien, Soteldo, luego, luego, también se ve que es un gran jugador que viene a aportar muchísimo, estamos muy contentos con su llegada y creo que lo que pueden aportar es para, para lo que este equipo tiene, tiene que estar, que es en los primeros lugares, y, y buscar campeonatos, entonces, creo que son grandes jugadores para un gran equipo y, y se están adaptando muy bien, y, bueno, son grandes personas por estos días que los, que los he estado conociendo y vienen a, con mucha ilusión y, y, y muy emocionados y de muy buena manera para, para aportar a, al equipo. Gracias, Alejandro Aguirre, adelante, por favor. Muchas gracias, Alex. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Alejandro Aguirre, Televisión Azteca. Juan Pablo, mencionabas hace un par de preguntas o respuestas de que la titularidad iba a depender de, 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 de cómo anduvieras en el día a día. Entonces, en la jornada dos tuviste veintinueve minutos y en la jornada tres veintiocho minutos. Entonces, eso ha tenido que ver con, con, con tu rendimiento. Juan Pablo, ¿crees que ha bajado en relación a lo que se vio en el torneo anterior en donde fuiste titular indiscutible? Hola, Alejandro. No, creo que yo, wow, me, me he preparado para dar todo lo mejor, lo que está en mis manos. No preocuparme por, por decisiones que no están en mis manos, sino ocuparme de lo que yo puedo hacer. Entonces, lo que yo puedo hacer es dar mi cien por ciento, ser un profesional veinticuatro siete, salir de, de los entrenamientos, cuidarme alimentación, eh, cuidar mi mente, trabajar extra en el gimnasio, estar pleno en, en mi casa, con mi familia. Entonces, yo me ocupo de lo que está en mis manos y doy lo mejor que puedo y ya si, si se toman otras decisiones, la respeto y, 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 y pues yo estoy para sumar al equipo. Entonces, y estoy no tranquilo porque sé que siempre se puede un poco más y buscando esa perfección en el trabajo, en, en asumir lo que está en mis manos y en trabajar para mejorarlo. Yo me quedo tranquilo y ya las decisiones que se tomen se acatan como buen profesional y, y siempre la vibra es la mejor hacia el equipo. Ya me tocan la banca, los, los minutos que me tocan aportar, eh, eso sí me compete a mí y ahí es cuando yo tengo que dar mi máximo. Entonces, yo estoy para el equipo y, y estoy muy feliz de estar en, en, en este, en este equipo y, y pues lo que me toque hacer, te digo, ya sea un minuto, noventa, sea titular, sea banca, voy a siempre aportar lo mejor que pueda para, para Tigres. Gracias. Orlando Castelán, adelante, por favor. Gracias, Alex, muy buena tarde para todos, buena tarde, Juan Pablo, hablando que está en Servicio Informativo Deportes. Juan Pablo, eh, hoy con esta, eh, llegada de estos refuerzos, con, ya haberse redondeado el plantel, con la salida de Carlos Salcedo, porque se veía que había mucha distracción en que se, se iba, se quedaba. ¿Hoy para qué está Tigres, eh, con este, con este cuadro que se, se planteó? ¿Y si sientes que esta plantilla es la más fuerte del fútbol mexicano? Hola, Orlando, buenas tardes. Creo que este, este plantel, este, bueno, es un equipo, está para, para pelear cada fin de semana, para ir demostrando cada fin de semana, para trabajar y dar todo en los entrenamientos, para definir un, un cuadro que va a jugar el partido próximo y, y partido a partido, irnos demostrando hacia adentro para lo que estamos, y ser muy, muy fuertes, muy unidos desde adentro, para después hablar por sí solos en la cancha, para qué estamos, pero creo que, pues, como es este equipo que, que si me pongo la responsabilidad, es que tenemos que estar peleando finales. Entonces, entonces, este equipo está para ir partido a partido, para después llegar a, a los objetivos que, pues, que en realidad se tienen al, al ser un equipo con, con esta plantilla de tanta calidad, que es estar en las finales y pelear el campeonato. Gracias. Gracias. Últimas dos preguntas. Grace Herrera, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Preguntarte, pues, rápidamente, ¿qué podemos esperar del equipo para este próximo domingo en un horario fuera de lo habitual acá para la ciudad de Monterrey? Y, y, pues, básicamente eso, ya con equipo completo, como lo han comentado mis compañeros. Gracias. Hola, Grace. Muchísimo frío, la verdad, que está haciendo acá en Monterrey, este, pero creo que con los refuerzos que llegaron, con, con la calidad que, que repito, que hay acá en el grupo, creo que un fútbol con la manera que, que nos pide Miguel, espectacular para, para gustar al, a, al público, a, a los incomparables y, sobre todo, pues, estar tranquilos nosotros, y, 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 y gozar, disfrutar, que al final esto, el fútbol es un juego que, así seamos profesionales, nosotros lo seguimos disfrutando muchísimo, entonces, mientras lo disfrutemos y lo disfruten ustedes, nosotros estamos contentos y muy felices de, de poder, pues, ganar partidos en casa y ganar partidos fuera de casa. Gracias. Gracias. Última pregunta, Arturo Sánchez, por favor. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Preguntarte, este, ya platicabas algo de lo que les pedía Miguel Herrera para este partido, incluso también ya, que tienen, eh, a todos los refuerzos ya juntos, pero a ustedes, eh, como equipo, ¿cómo se sienten? ¿Sienten obligación de ganar este, este domingo ante Mazatlán? Bueno, digo, eh, han sido partidos muy complicados en el estadio estos últimos tres, eh, derrotaron ahí, este, a, a Santos en Liguilla, eh, el empate contra Santos en Liguilla, eh, la victoria contra León en Liguilla también, y este último partido contra Puebla que, 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 que no fue nada muy bueno. Hola, Arturo, buenas tardes. Pues, estamos muy contentos, muy emocionados, muy ilusionados de, de, de poder, de jugar aquí en casa, que para mí es algo muy grato, eh, tener esta gran afición, eh, a favor, es algo que me motiva, que, que me da gusto, me, me da mucha tranquilidad jugar aquí, porque siento que es una vibra que siempre va para adelante, que siempre apoya. Entonces, si nos toca cargar esa mochila pesada que tenemos que ganar en, en casa, la vamos a, a cargar, porque tenemos que, que buscar como, como lo dije antes, los tres puntos fuera de casa, entonces acá se, acá se tiene que ganar, y, y pues más que verlo como una presión, se tiene que ganar, lo queremos enfrentar, lo queremos vivir este partido, y, y, y claro que sí queremos llevarnos el, bueno, eh, que, que el marcador se quede aquí en casa, que la victoria se quede acá en, en casa. Y, 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 Y. Y, 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 Y Gracias.